Luego de la sesión de consejo extraordinaria llevada adelante en la comuna provincial el pasado lunes, el alcalde provincial salió a los medios a aclarar el informe de Contraloría por pagos de compensaciones a trabajadores municipales. Él señaló que esto venía de la gestión anterior, es decir, del mandato de Luis Torres. Ha sido recibida por el titular y en la cual estamos dando cumplimiento de las recomendaciones que se está haciendo. Bueno, en primer lugar el día de ayer hemos citado una sesión de consejo para ver este informe de Contraloría. Yo por las actividades ya programadas con anterioridad tuve que retirarme a la mitad de la sesión para que continúe con el primer regidor. Y dentro de los puntos que se estaba tocando estaba justamente ver el examen especial a la municipalidad provincial de Tanda, que es el informe número 744-2014 de la Contraloría General de la República, que en su título indica incremento de remuneraciones, ejecución de obras, procesos de selección y verificación de denuncias. Periodo 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012. Como ha sido característica de la gestión y del alcalde de la sociedad de Tanda en este periodo, nosotros hemos sido siempre colaboradores en todos los procesos de investigación. Tanto a nivel de la OCI, de la Contraloría, de la Fiscalía y todos los entes de control que existen. Porque nos debemos a ellos. Y porque queremos demostrar que se puede gestionar con transparencia. Y para que ellos se puedan demostrar que colaboran justamente con los organismos de control. Bueno, en este informe de Contraloría, que está referido al periodo, como indica el oficio, del 1 de enero de 2011 a diciembre de 2012, o sea, todo el año 2012, sobre hechos específicos, lo que se da cuenta, en la Contraloría, es que algunos hechos que han sucedido en la gestión vienen entre las aguas de la gestión anterior. Tanto así que han tenido que evaluar hechos desde 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Y a qué hechos específicamente se refiere en este informe? Son cinco puntos sobre los cuales se emite este informe de Contraloría. Primero, está referido al no cobro por mora en la entrega de sillas plásticas que se han adquirido para las butacas en el estadio Payardelli. Del informe de la Contraloría se desprende de que la municipalidad debió cobrar por mora, por la demora en la entrega de estas butacas, 5.873 soles, punto 25. De una obra que tiene un valor de más de 2 o 3 millones de soles. Entonces, aquí también ya se han cursado los documentos correspondientes a los responsables. Y es algo que en su momento se han tomado también las medidas administrativas que corresponden. Y, teniendo conocimiento de esto, se ha corrido traslado al área correspondiente para que tome las medidas que correspondan respecto a este punto. El segundo punto que evalúa este informe, está referido que durante los periodos 2010, 2011 y 2012, el personal de la municipalidad recibió pagos por realizar labores fuera de la jornada de trabajo. Y aquí yo quisiera hacer referencia a dos cosas. Cuando uno ingresa a la administración pública, o a la administración privada también, sucede que lo que se viene realizando con normalidad debería ser lo que se hace correctamente. Las planillas de la municipalidad tenían una estructura cuando ingresamos y lo que se ha hecho es continuar con esa misma estructura. Igual como también se hacían pagos de razonamiento a algunos servidores que trabajaban en horas extras y que como durante años se había realizado, la nueva gestión pensaba que eso correspondía a ser. Bueno, con el comportamiento austero que hemos tenido en la alcaldía, no eran seis trabajadores como aproximadamente eran en la gestión anterior, sino solamente dos trabajadores de alcaldía que durante el año 2011 y parte del 2012 curaron razonamiento. Pero, como bien lo indica el informe de la contraloría, esto viene de años atrás. Entonces, de acuerdo a la interpretación que hace la contraloría, aquí hay un perjuicio económico que se ocasiona por ese pago a trabajadores, dos trabajadores en el año 2011 y parte del 2012 y de 2010 hacia antes, de trabajadores que cobraban razonamiento de 500 o 600 soles. Es el comportamiento austero con el cual se ha manejado la alcaldía. Acá se refleja tener de seis trabajadores aproximadamente que había antes a dos trabajadores en la alcaldía. Y refleja más o menos cómo se manejaban las cosas. Esto, como fue observado hace un momento, hemos también cruzado los documentos correspondientes para hacer las correcciones de la parte administrativa respecto de esta falencia o error que está encontrando la administrativa que está encontrando la contraloría. Respecto al punto 3, se refiere que en los periodos 2011 y 2012 se estructuraron pagos por concepto de adivinados, bonificaciones, gratificaciones e incremento de remuneraciones acordados en las actas finales de los periodos petitorios del año 2011 y 2012, causando un prejuicio económico, dice la entidad, de 2.700.000 soles. Este es un caso parecido al anterior. Lo que sucedía en la municipalidad era que era costumbre, se había hecho parte del procedimiento de que los funcionarios, quiere decir sugerentes y gerentes, cobraran todos aquellos beneficios que van ligados a cualquier trabajador, como es escolaridad, como es fiestas patrias, las bonificaciones que corresponden al 28 de agosto, Día Trabajador Municipal, y otros que corresponden a cualquier trabajador municipal. Esto fue observado por la contraloría, si ustedes recuerdan, el escenario en el cual se produce esto, fue cuando se va a cabo un alcalde, en el año 2012, y la contraloría, entiendo, inicia una serie de procesos en diferentes municipalidades. Pero lo que se encuentra aquí es justamente lo mismo que en el punto anterior, que los pagos de estos beneficios también habían sucedido en el año 2007, 2008, 2009 y 2010. Como indican, en los periodos 2007 y 2010, se indica en el punto 4, se efectuaron pagos por concepto de asignaciones, bonificaciones, ratificaciones, durante los periodos de 2007, 2008, 2009 y 2010, cosa que no es nuestro periodo, y causando un prejuicio a la entidad aparentemente mayor, de 3.444.000 y un poco más de soles. Entonces, estos hechos tienen que ser corregidos también ahora, y los funcionarios que están involucrados, bueno, tendrán que hacer las correcciones que le virtúan, ya que se están pasando las cartas correspondientes, para implementar la corrección de estos errores administrativos, por lo menos de alguna manera, que ha encontrado la contraloría y que tienen que corregirse. Entonces, aquí también estaría involucrado el titular del pliego, por lo tanto, tendría que corregirse él. El titular del pliego en la gestión anterior. Y el punto quinto está referido que en el mes de noviembre de 2010, el señor de la municipalidad recibió un pago por realizar labores fuera de la jornada de trabajo, el año 2010, no corresponde a esta gestión, pero también se refiere a pagos por razonamiento, por razonamiento o jornadas fuera del horario de trabajo. Al final de este informe de contraloría sobre estos hallazgos, hay unas recomendaciones que emite la contraloría, que están referidas en 12 puntos. El primero está referido al titular del pliego, que es lo que me corresponde hacer, que es poner en conocimiento el pleno del Consejo Municipal el contenido del presente informe a fin de que en relación a las deficiencias detectadas y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas a los funcionarios públicos elegidos por votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos y o acciones que corresponden en el marco de la ley 27.97.2, Ley Urbanica de Municipalidades, acto que deberá constar en el acta de sesión de consejos convocada para dicho efecto. Recomendación que hemos cumplido el día de ayer llevando este informe voluminoso de la contraloría a la consideración del pleno del Consejo, en donde también entiendo la parte ejecutiva ha hecho conocer de que las recomendaciones que corresponden en los diferentes niveles ejecutivos están ya procediéndose a implementarlos de acuerdo a las recomendaciones que ha hecho la Contraloría General de la República. Esto es cuanto quería compartir con ustedes, vamos a crear copia de eso, a cada uno de ustedes para que tengan el detalle, y también por la transparencia que nos corresponde, podría tener acceso a la Secretaría General para ver el detalle del informe de contraloría, de tal manera que no se diga por ahí que el alcalde se está corriendo de algo, que el alcalde esté involucrado, acá no hay nada que diga que el alcalde ha cometido algo que no sea correcto en el manejo de los fondos.